Si miras con atención esta representación medieval de Jesús, vas a notar un detalle que para muchas personas resulta muy turbio. Es icónico no solo por ser el pantocrator más antiguo de la historia conocido hasta ahora, creado alrededor del siglo VI de nuestra era, sino también porque fue hallado en el monasterio de Santa Catarina, un lugar remoto de Egipto. Su rostro es totalmente asimétrico. Por un lado le vemos sereno, tranquilo, se percibe la suavidad de alguien que predica el amor al prójimo, pero la otra parte no se ve nada agradable. Es una expresión muy oscura que podría reflejar hasta cierto punto enojo o coraje. Muchas personas interpretan esto como la representación de los dos lados de Jesús, su lado divino como hijo de Dios y su lado vulnerable al ser personificado como un ser humano. Algunas otras personas ven esto como un símbolo de las dos caras del amor que predicaba, su amor acogedor y reconfortante si recibes la palabra de su padre y el amor duro y castigador al que te enfrentas si lo rechazas. ¿Tú qué piensas? Cuéntame en los comentarios.